Así que bueno amigos sean todos bienvenidos nuevamente aquí al podcast de Phil el Mago La verdad he estado viendo que es lo que voy a subir al canal Ahorita nada más estuve subiendo algunos dibujos de Speedpaint Sobre todo porque no tenía tanto tiempo libre Ahorita ya estoy tratando de acomodar mis horarios y todo Y sobre todo quiero grabar este podcast para anunciarles algunas cosas que van a venir para lo que es el canal Y hablar de una forma muy sincera con ustedes Bueno, tengo aquí unos objetivos que siempre que hago el podcast Hagan de cuenta que hago como una especie de lista en la cual estoy viendo todo lo que voy a hablar El podcast no lo hago como un resumen completo Sino que hagan de cuenta que tengo un punto en específico y de ahí me baso para hablar todo lo que voy a sacar Así que bueno, vamos con los primeros puntos que es hablando de los proyectos de la siguiente semana La semana especial, muy bien En esta semana voy a estar trabajando en lo que vendría a ser más subidas de videos Dentro de lo que sería el canal de Phil el Mago, el de Volcalac también va a tener subidas de videos Pero el canal de Phil el Mago va a tener análisis Lo de la semana especial que iba a decir es que una semana, digámoslo así, déjenme ver lo que serían las fechas Actualmente estamos en 23 de junio Esta fecha de 23 de junio quiero mejorarla Digámoslo así que el episodio de Gravity Falls va a salir como para el, creo que para el 15, 15 de julio o algo así decir Pero bueno, entonces la semana estoy viendo si la voy a agarrar del 29 al 4, o sea del 29 de junio al 4 de junio O la voy a agarrar del 6 de junio a lo que vendría a ser el sábado 11 de junio Voy a ver cual de esas dos semanas voy a tomar, que serían semanas especiales donde estaré haciendo algo así como el finaleo o la bomba de Steven Estaré haciendo un estreno por día Actualmente ahorita quiero adelantarme con lo que es este, algunos análisis, algunos videos que tengo pendientes anteriormente Y quiero aventarme con eso Muchos de ustedes ya sé que me están diciendo mucho sobre lo que es este, el análisis de hora de aventura Si se está trabajando y está en proceso Pero quiero hacerlo de una forma distinta Quiero mejorar lo que vendría a ser ese video Porque no, ya no quiero hacer como los trabajos anteriores de las antiguas entregas que hemos tenido Sino que quiero mejorarlas aún más Así que todo eso me cuesta un poco de trabajo hacerlo Pero aún así ustedes saben que entrego un buen trabajo Porque bueno, por algo tenemos los suscriptores que tenemos Y por algo tenemos tantos seguidores Así que ahora vamos al siguiente punto que sería Adelantando episodios de Gravity Falls Voy a tratar de ver para adelantarme todo lo posible en Gravity Falls Hora de aventura no lo estoy descartando No lo estoy dejando de lado En la semana de estrenos también se va a meter Lo que es este, el hora de aventura Análisis sexta temporada parte 6 El finale, va a entrar ahí Pero este, también lo que quiero hacer es adelantar lo que serían episodios de Gravity Falls Aumentar lo que vendría a ser todos estos episodios Y de una vez irnos hasta el episodio 12 Bueno, 11, no creo que fue el último Sí, irnos hasta el último episodio Para que cuando salga el otro podamos hacer un análisis más en directo Ya sea un en vivo o ya sea un video analizando todo lo que sucede Así que los episodios de Gravity Falls Voy a estar adelantando uno o dos episodios Dependiendo cómo vaya Trataré de ver porque ahorita sigue el episodio 17 El que se llama Chicos Locos Va a ser un episodio, no va a ser muy largo El episodio 18 va a estar más o menos un poco largo Va a tener ahí sobre todo una teoría de lo que vendría a ser el tatuaje de Stan También el episodio 19 y 20 va a ser un especial que vamos a tener Que creo que ese sí lo dejaría para la semana especial O lo podría ver antes De todas formas, los otros capítulos que tengo que adelantar de Gravity Falls Van a ser de los nuevos episodios de la segunda temporada Así que esos voy a tratar de meterlos Les pido paciencia y ya sé que a muchos de ustedes les fastidia esto Pero no puedo dedicarme total y completamente al canal No puedo, actualmente ya no puedo Anteriormente sí podía y por eso sacaba muchísimos más videos Ahorita hagan de cuenta que regreso de mi trabajo Trato de ver qué es lo que hay dentro de lo que es YouTube Me pongo a ver los videos que han estado subiendo Por ejemplo algunos suscriptores E incluso las suscripciones normales que tengo Y también trato de ver qué material voy a subir Qué proyecto voy a trabajar Y la verdad les voy a ser sincero Uno no siempre está de humor para hacer este tipo de cosas Digamos que llego a la casa y Ah sí, estuve pensando todo el camino Toda la noche que estuve trabajando Estuve pensando en varios videos Y tengo la idea Pero hay veces que luego uno llega tan cansado Que luego uno no se puede dedicar Total y enteramente a estos proyectos ¿Qué más quisiera llegar y chingarme unos 5 o 6 videos? No, no hay problema Lo podría hacer pero sacrificaría mi tiempo de sueño Y también necesito rendir en lo que sería mi trabajo Aún así no estoy dejando de lado el canal Ustedes lo han estado viendo en estas semanas Y aquí vamos al siguiente punto Que es hablando un poco de lo que sería El nuevo canal de Volkolak Y los nuevos gameplays Muchos de ustedes cuando yo empecé a sacar los gameplays Dentro de nuestro canal de Phil el Mago Algunos les gustaban Otros no, les era indiferente Y mientras más empezaron a aumentar los gameplays Muchos de ustedes les vi una este ¿Cómo se dice? Como que se retenían a estarlos viendo Decían, no es que yo nada más vengo a ver a Phil el Mago Por Hora de Ventura Por Gravity Falls Por Steven Universe Por ese tipo de cosas Sí, ya lo sé La verdad el canal de Phil el Mago va creciendo en eso Así que después de pensarlo mucho Después de estar con tantas cosas Dije, bueno En vez de tener nada más el canal de Phil el Mago Y que sigamos teniendo estos problemas Mejor voy a crear un nuevo canal El canal de Volkolak Es el nombre de cuenta que yo tengo en Playstation ¿Por qué Volkolak? Eso ya después creo que lo explicaré Porque es un nombre muy antiguo Y creo que hay una banda ahí que tiene ese nombre Pero en sí el nombre es muy antiguo Y es como una denominación de lo que vendría a ser un vampiro Lo pueden buscar en el libro completo de los vampiros O en los antiguos poemas de vampíricos Hablando sobre el Volkolak Todo este tipo de cosas es por antiguas referencias Así que bueno, dejemos eso de lado En el canal de Volkolak voy a seguir subiendo nuevos gameplays Voy a tratar de ver lo que tengo aquí en el Playstation 4 Poder jugar un rato, grabarlo, editarlo Y subirlo a lo que sería el canal Les pediría su apoyo Porque ustedes saben que si quieren ver gameplays míos Pueden irse directamente al canal de Volkolak Si quieren ver los análisis y todo lo demás que tenemos Está en el canal de Phil el Mago Actualmente hay muchos que me están diciendo Y no nada más ese suscriptor que me mandó el mensaje No me acuerdo cómo se llama Disculpen eso, pero ya saben Soy muy malo para los nombres Y luego estoy grabando esto Mientras veo una pantalla No tengo un video O estoy viendo el internet en el momento Pero digamos que esa persona me estaba diciendo Que por qué no O por qué no esa persona Y esas personas me preguntaban Que por qué no hacía un canal Solamente para ciertos tipos de cosas La verdad Si hice el canal de Volkolak Fue porque pensé que los gameplays Y los análisis y todo lo que yo hacía Como Phil el Mago Ya eran dos cosas muy distintas Al rato van a querer que también saque Un canal exclusivo para el podcast Un canal exclusivo para el En la opinión de Un canal exclusivo de Hora de Noticias No puedo trabajar en todo esto Si yo, bueno Si podría Pero no tengo ni el tiempo Ni el tiempo Ni los sistemas requeridos Porque esta computadora Créanme que le doy tanta batalla Que me sorprende que para más de dos años Que la tengo Todavía no haya explotado La verdad Les se los digo Y soy muy sincero Estoy viendo también Para comprarme un nuevo sistema Pero eso ya lo veré después Ahora No quiero hacer más canales Si hice el canal de juegos Fue para separar Esta gran rama De lo que vendría a ser Phil el Mago Pero aún así Ustedes siguen viendo La misma esencia Y a muchos les gusta De hecho el canal Tiene 300 y cacho De suscriptores Y los videos Están teniendo Casi esas reproducciones Casi se podría decir Que las mismas personas Que se suscribieron Están viendo los videos Y eso me da mucho En que pensar Y seguir haciendo más gameplays Ahora el canal Está enfocado directamente A eso No me pueden venir A pedir otras cosas En ese Me han pedido Juegos de carreras Juegos de pelea Diferentes tipos de modalidades De juegos Las estoy checando Las estoy viendo Para que después Vaya subiendo más material Actualmente ahorita Con lo del PS4 Ya sé que ya salió Batman Yo les avisé Desde antes Que no Desde el Hora de noticias No tengo dinero No tengo dinero Ya tengo que pagar Una deuda que tengo Porque los pendejos De Luxo Pues no me quisieron Pagar nada Y tengo esta deuda Entonces necesito Este pagarla Por eso estoy trabajando El canal No me está retribuyendo Nada Está la monetización Pero todavía no he podido Cobrar nada Ni he podido ver nada Y la verdad No se está ganando Mucho del canal Les voy a ser sincero No les puedo decir Cuanto se está generando Y todo ese tipo de cosas Pero solamente Les puedo decir Que el canal lleva un paso El canal lleva un paso Y trato de no perderlo Pero mientras tanto Ahorita no puedo Mantenerme en mi casa Haciendo videos Todo el día Porque estoy exactamente Trabajando para pagar Mis gastos y necesidades Tanto la luz Como lo que es el internet Como lo que es este Como se dice Todo lo que son Los materiales de aquí Que utilizo para hacer los videos No son gratis Ustedes lo saben Bueno Ustedes que son Los que son niños Y escuchan esto No lo saben Porque sus padres Los pagan Sus padres son los que Se chingan Trabajando Mientras ustedes Están sentados En la computadora Escuchando este tipo De cosas Cuando tú estés grande Y tengas un trabajo Y tengas que pagar Tus propias cuentas En ese momento Entenderás De que estoy hablando Y porque no tengo Tanto tiempo Para hacer los videos Así que no No voy a hacer Ningún canal nuevo No voy a hacer Los speedpaint No los voy a hacer Aparte Si ustedes quieren ir ahí Y dejar todo eso ahí Que es a lo que ahorita vamos Que es el siguiente punto Que se llaman Dibujos Más robados Muchos de ustedes Bueno yo comencé Con este programa Yo dibujaba Pero en mis libretas Tenía hojas Y hacía mis dibujos Y eso era muy aparte Ahora cuando comencé A ver lo del programa Fue por un dibujo Que me mandó Vicky Fanger Que usé en un especial Que la verdad Me gustó mucho Y dije Quiero hacer dibujos De ese tipo Quiero practicar Con este programa Así que bueno Descargué el programa Me aventé un chingo De tutoriales Para poder usarlo Empecé a ver Lo que estaban diciendo Y hay varias personas Que comenzaron Con varios problemas Que tuvimos aquí Y sobre todo De ellos tengo A una persona muy presente Que ella de pensar Que ya me olvidé de ella No sé si está Escuchando esto Pero si la escucha Pues no me he olvidado De lo que dijiste Y de los mensajes Que me mandaste por Facebook Y también el video Que subiste Que no sé Cuántas personas Habrán visto Pero bueno No creo que lo hayan visto Entonces Los dibujos Cuando yo comencé Con esto Empecé a tratar De manejar el programa Empecé a ver Una forma de cómo dibujar Cómo dibujas Con un mouse O sea Yo sé que hay personas Que pueden hacerlo Hay personas que no Pero bueno Entonces Traté de hacer los dibujos Con lo que vendría a ser el mouse Y después comencé A utilizar algunas guías Incluso para algunos dibujos Ahí mismo Ustedes los están viendo Son dibujos De Digamos así Del episodio Y nada más Utilizo la herramienta Del dibujo Para sacarlo A mi estilo Con mis Colores Con mi forma De dibujar Para poder Hacer mis propias portadas Porque ya saben Que a mi me gusta Hacer mis propias portadas Hay portadas Que no las puedo trabajar Por tiempo Porque no he tenido Algún momento Para poder hacerlo Pero trato de Mejorar lo que vendría a ser Después Este tipo de dibujos Aún así Muchos dibujos Ya les había dicho yo Que utilizo bases Para hacerlo Si hay muchos dibujos Que utilizo una base Para poder hacerlo Hay otros dibujos Que yo hago Entonces A lo que antes Haciera mostrarles Este Por ejemplo El primer dibujo Fue un tutorial Se dejan de cuenta Que les hiciera un tutorial Porque me decían muchos Ay como les para dibujar Como les para esto Para el otro A muchas personas A muchas Y así se los digo Les sirvió Demasiado este tutorial Muchos de ellos Muchos de ellos Me dijeron Muchísimas gracias Gracias a este tutorial Nosotros ya podemos hacer Este Algunos dibujos Muchas gracias Phil Me mandaron algunos dibujos Me siguieron agradeciendo Pero otras personas Y es lo que muchos me dicen Que son los Los que les llaman Los haters Este tipo de personas Luego luego empezaron a decir Lo calcaste O sea Y yo les digo A ver A ver A ver A ver A ver pendejo Si estás viendo Que tengo un dibujo de fondo Y nada más estoy haciendo las líneas Como puta madre No quieres que lo calque Ya lo habíamos hablado Desde hace mucho tiempo Y en otros videos Así que Esto ya lo dejaré Como tema aparte Después empezaron muchos A decir Que este Que agarraba Y que por qué Hacía los dibujos Así Que por qué Este Como se dice Que por qué Les decían que Recalcado Y no sé Que por eso estaba poniendo Los mensajes En la parte De lo que sería El dibujo Así que Les digo Hay dibujos que yo si hago Que yo hago a mano En lápiz Y todo Y los pongo en una hoja Les tomo una fotocaptura Con el Playstation Vita Lo subo a mi sistema De mi sistema Lo utilizo Este Para hacer los dibujos Pero A partir de ahorita Este Me reservo ya todo esto De Speed Paint Nada más van a poder ver Lo que sería el dibujo Ya hecho Ya nada más Cuando le hago sus arreglos Y lo que vendría a ser Este La iluminación Y les pondré el dibujo Si ustedes lo quieren tener Pero Muchas personas luego me dicen ¿Qué base usaste? O sea ¿Y cómo sabes tú Que es una base? ¿Cómo no sabes Que exactamente lo hice Con el programa? Entonces vamos a evitarnos Todo este tipo de problemas No pongan esos comentarios Porque se pueden recurrir A lo que vendría a ser Un bloqueo Así que Del canal Así que Es como una limpieza Mejor Entonces Esta persona Que tanto me estaba diciendo Que se llama JuniXD La pueden checar En Facebook También la encuentran Igual Con Y JuniXD Pueden checarla En su Facebook Ella había hecho un video Bueno vamos a darle Sus 5 minutos de fama Ella hizo un video Donde me decía Que no robara dibujos Que no este Que no los calcara Que ella tenía Una tableta Y que podía hacer dibujos Y que podía hacerme bases Y la verdad Agradecería mucho Si ustedes quieren Hacer una base Digámoslo así Este La parte del dibujo Nada más así Y lo mandan Yo no tengo tanto tiempo Para estarlo haciendo La verdad No tengo mucho tiempo Estos dibujos Que luego hago Son porque En ese momento Digo Ay mira encontré este Ah pues me gustó Vamos a hacerlo rápido Entonces me tardo Una hora Hora y media En lo que estoy haciendo El dibujo Y en lo que estoy grabando También Pero este No tengo tiempo Para estar haciendo Ese tipo de cosas Tengo muchos Pero muchos Y se los he dicho Muchas veces En muchos videos Tengo una pinche lista Mega cabrón así Y casi interminable De lista de videos Y eso es muy bueno Pero es excelente Tengo material Para este canal Como para No sé Como para otros Tres años Más o menos Pero este El único inconveniente También son las fechas Y todo lo que se tiene Que estar sacando Así que Generalmente Trato de darle Una prioridad Así que si quieren Ir a checarlo Juni XD Búsquenla en Facebook Era una de las Que estaba comentando Y me estaba diciendo esto Y la verdad Agradezco tu oferta Pero no me Interesa Y aparte de eso No voy a estar Metiéndome en este Tipo de cosas De las personas Que si tú vas Y ves el video En vez de que vayas Y me digas Este es calcado Es robado Y no sé qué Mejor agarriría Me gustó el estilo Con el que lo pintaste Como dice recolor Entonces vamos a dejarlo Como recolor Entonces Si te gustó Adelante Si no Pones si quieres Ahí tu comentario Y ya lo dejaremos Lo dejaremos después A la suerte Si no terminas bloqueado Si sigues molestando También aparte de eso Este De lo que me estaba diciendo Ella sobre todo En la parte de los dibujos Al estarme diciendo Este Oye Phil Este Lo que pasa es que Ella tiene una tableta Y si lo vi cuando estaba Haciendo sus dibujos Entonces ¿Por qué Puta madre No suben ellos Sus propios dibujos? Luego esas personas Son calcados A ver Entonces ¿Por qué no haces tú Tu propio dibujo? ¿Por qué no sales tú Haciendo un dibujo Ahí con tu tableta Y todo Y te pones a Hacer tu canal? O sea ¿Por qué me tienen que Venir a chingar a mí? Y una vez Ya había hablado Con Fantasman Y él sí me decía Dice Si es que tienes Este tipo de personas Que cada rato te molestan Y que se enojan contigo Es que estás Haciendo algo bien Y tiene razón Si tienes este tipo De personas Es que estás haciendo Algo bien Y les molesta Les molesta eso Como había dicho En el de En el de De noticias La fama es como Los pedos No Este La gente se enoja Si no son de ellos Así que bueno Fiel el mago Sigue haciendo sus cosas Seguirán saliendo Los speedpaints Tendrán muy buenas imágenes No puedo hacer hentai Porque había uno Que me había pedido Dice ¿Para cuándo subes el hentai? No puedo hacer hentai Ahí Pero Voy a tratar de ver Una página De Rule 34 Que tengo No se las puedo pasar Por aquí Porque me jodería Mucho YouTube Llegaría y Casi casi Me crucificaría No puedo pasárselas Por aquí Pero puedo pasárselas Por otros enlaces Déjenme ver Creo que a lo mucho Por Twitter Porque ni siquiera Por Google Plus Me dejaría pasárselas Tampoco me dejaría Pasárselas Por lo que es Este Facebook Son cosas Medio acá Que tienen Pero bueno Después checaremos O vayan a Después les diré El nombre De mi página Para que ustedes vayan Y la chequen En Rule 34 Para aquellos que les gusta Y si A mi me gusta mucho El hentai Si no han visto Videos anteriores De los que luego yo hablo Me gusta el hentai Me encanta el hentai Veo mucho hentai La verdad Veo mucho hentai No es de que sea un depravado Y otro tipo de cosas Pero a mi me gusta el anime Me gusta todo eso Y me gusta estar viendo El hentai Porque luego hay hentais Que son con buenas historias Así que esto es lo que nos lleva Al siguiente punto Que es un agradecimiento A todos los suscriptores Que ahorita ya somos Este Déjenme checar rápidamente Creo que somos Un estimado De unos 37 mil Y cacho Vamos a ver Creo que ya llegamos A los 37 Si Somos 37 mil Doscientos veinte Suscriptores Al momento que estoy viendo esto Tenemos 6 millones 809 mil 741 Reproducciones Dentro del canal Ya contamos Con más de 300 videos Y dentro de esos También tenemos Muchísimas listas Que ustedes pueden estar Checando En proyectos anteriores Y cosas antiguas Del canal Por favor Denle una checada De listas Denle una checada También a todo Lo que vendría a ser Este Como se le llama A todo lo que vendría a ser La parte de las fechas De cada video En las que se está subiendo Porque no siempre Checan eso Muchas veces vienen Y me dan comentarios Medio extraños Y digo Oye ya checaste La fecha del video Porque pues Tu comentario Es de hace Quien se a cuanto tiempo Entonces mejor Chequen también eso Por favor Nada más se los pido así Evítense los comentarios Que luego yo les ponga De que Ya checaste La fecha del video Y eso es algo Que les puede enojar a ustedes A mi la verdad No me interesa Pero bueno Dejémoslo así También otra de las cosas Es Con referencia al anime Vamos a hacer un Hora de noticias Yo les dije Que son 5 proyectos Actualmente Llevamos El El este Como se le llama Lo que vendría a ser El Piloto El piloto Tenemos el piloto Tenemos 3 proyectos Que se subieron El de Hora del Yandere Hora del Cometa Y hora del Hora del E3 Así que tenemos 3 proyectos Faltan 2 proyectos Para que esto se termine Estoy viendo Más o menos O sea No estoy viendo Un apoyo total Y completamente Incondicional A lo que vendría a ser Esta parte Digamos que El Hora del E3 Tiene Hace 6 días Tiene 3.321 reproducciones He visto videos Que tienen más reproducciones Con este tipo de fechas Entonces Estoy viendo Lo del proyecto El proyecto De Hora de noticias Tendrá solo 5 episodios De duración 5 O sea que Ahora vamos por el número 4 Y después en el quinto Sería el último Después de eso Ya viendo Si la gente lo pide Si la gente le da Un buen like Si lo comparte Si lo comenta Si hacen todo esto Dentro de los dos Siguientes videos Voy a estar viendo Para hacer otro Este Nuevo lote De videos De esta De esta clase Y subir otros Digámoslo así Otros 5 más Es que es un proyecto No quiero basarme En hacer un episodio Por semana Es muy tedioso Y es muy tedioso Muy cansado Y muy fastidioso Hora de noticias Tener que estar buscando Las noticias Tener que verificar Que sean verdad Porque muchos días Luego hay veces Que te ponen una noticia Como la noticia Que estaban diciendo Que creo que La voz de Goku Había muerto Dije no manches O sea la neta Si se murió Todavía no he checado Bien la noticia Pero si hubiera pasado Ya Facebook Se hubiera inundado De imágenes Y todo Así que no creo Entonces todo este tipo De cosas Hay que checar Hay que verificarlas Así que Aún así El siguiente hora de noticias Se va a llamar Hora del anime Va a ser un programa Total y exclusivamente Al anime Ya que el anterior Lo dediqué Más que nada Al E3 Va a ser las noticias Rápidas como siempre Pero en la hora Del anime Voy a recomendar Y voy a hablar De varios animes Que la verdad A mi me gustan A mi me gustan Muchísimo estos Y se los quiero Recomendar a ustedes Por si ya los han visto Dejenme su opinión Y por si no los han visto Pues pueden checarlos Y son excelentes animes Les digo de antemano Que no se van a arrepentir De verlos Tienen muy buena historia Tiene muy buen este A mi lo que me gusta Más de un anime No es tanto que saquen El Echi O el fanservice Me gusta en si Una gran historia Evangelion es una De mis series favoritas El final es una mierda Eso si pero La serie es muy buena Este Lo que vendría a ser Algunos otros animes Como por ejemplo Uno de los que he visto Que tiene mucha historia Y que creo que va a estar Dentro de De eso Es este Heroic Age No se si lo conozcan Heroic Age Es un excelente anime Me lo recomendaron Cuando fui a la freaky plaza Y le dije Recomendame algo Me dice pues tengo Heroic Age Bueno pues pásalo Vamos a ver Entonces cuando la estuve viendo Me gustó muchísimo La serie Son de esas series Que pones un capítulo Y exactamente Te la avientas De una sentada Así muy Muy cochino Se oye eso Pero si Te la avientas De una sentada Creo que Creo que eso si yo Demasiado sexual Pero bueno Dejámoslo de lado Entonces si Ahora Terminando con hora del anime Seguimos con un poco De Steven Universe Si ya se que muchos Me están pidiendo Se está atrasando Pero trato de darle prioridad A otras cosas Si yo me pongo a ser puros De Steven Universe Los de Gravity Falls Se van a enojar Y si no hago Los de Hora de Aventura Ese es el tema Principal del canal Entonces le estoy dando Ahorita le di su semana A Gravity Falls Para adelantarnos Y a Hora de Aventura Su proyecto especial Steven Universe También tendrá Su semana de estreno Completa y directa Y sobre todo Hay algo que quiero estrenar Que se llama 100 cosas que deberías de conocer De Steven Universe No sé si lo voy a hacer En vivo o lo voy a hacer En un video Pero creo que sería mejor Hacerle un video Para que no tengamos Tantos problemas ahí Entonces ya después Checaré esos comentarios Y hablaré de ellos En otro video Así que bueno El siguiente punto Es la Hora Creepypasta Parte 3 Estoy trabajando Con dibujos Voy a comenzar En este siguiente mes De Julio Voy a trabajar Con los dibujos Para comenzar a hacer Un trailer Y en Julio Ya tendrán un trailer De lo que vendría a ser El próximo Hora Creepypasta Van a ser dibujos Hechos por mí Con el programa De Paint Tool Para que los tengan ahí Para que tenga un poco Más de interacción Voy a ver si alguien más Quiere participar Con alguna voz Que me pueda ayudar Con grabaciones Y este tipo de cosas Pero eso ya lo veré después Ya tengo ahí una confirmación Pero me faltan Algunas otras voces Lo estaré checando Porque nada más Son ciertos lapsos No es mucho Lo que digamos Pero también no quiero Revelar muchas cosas Del guión Y todo lo que va a pasar aquí Es un video Que ya saben Que hago una vez al año Y ahí están las dos partes Ahora Creepypasta Parte 1 y parte 2 La parte 1 está hecha Con lo que endo La parte 2 ya utilicé Más mi voz Pero en sí Esto nos muestra Lo que es este El personaje de Phil el Mago Y eso es algo Que voy a hablar Pero hasta el final De Phil el Mago Así que bueno El siguiente punto Que vendrá a ser El próximo en vivo De las teorías locas Teorías locas Ya sé que me tardé Muchísimo con este proyecto Yo lo sé Yo lo sé Les pido una grandísima disculpa Ya tengo los puestos Pero es que les digo O sea viene uno Se pone así Y dije ah voy a hacer este video Pero de repente Chinga su madre Salió la semana del final Le chinga su madre Se vino lo de Gravity Falls Ya valió madre Se vino lo de Steven Universe Bah vale madre Todo sale en un momento Que digamos Que no sería tan buena forma En que saliera Se vino el E3 Se vino el final Se vino el Steven Bomb Se vino lo de Gravity Falls Un desmadre total La verdad No pude trabajar En lo que fue Las teorías locas Hay unas teorías Que voy a trabajar En un video De estas teorías locas Que voy a trabajar Para que tenga un poco De edición del video Y movimientos Y eso No puedo hacer la animación Porque no tengo los recursos Pero voy a poder hacer Algunas animaciones Y voy a mostrarlas Creo que a ver si puedo En un especial en vivo Para que todos puedan verlo Si es un en vivo Si es un en vivo O si no voy a tener que hacerlo En lo que vendría a ser Un video normal Pero estoy tratando De ver de que se puede hacer En un en vivo Ya estoy checando Más que nada Los sistemas de mi computadora Para que no se corte Tanto el internet Después van a ver Algunas pruebas Que voy a hacer Dentro del canal Para checar Que no se esté cortando Que es una de las principales Cosas que necesito Si no se cortara Miren con eso Y ya sé que la voz Se oye de animatrónico Pero ya les dije No es problema mío Es problema parte de la conexión Y parte de Google Hangouts En todas las conversaciones Hangouts Siempre van a escuchar Esa voz animatrónica Así que bueno También vamos con el punto Ya es un punto más aparte Que es los nuevos podcast Los nuevos podcast ¿De qué van a tratar? Viene el de México Vivir en México 2015 Ya lo había dicho desde antes Este va a ser otra vez editado Igual que el de Loxo Va a venir muy diferente Y lo van a poder descargar Yo sé que se les hace Muy pesado Los archivos descargados Pero es que el video Dura mucho Este tipo de podcast No son nada más Que me escuches aquí hablando Sino que en este tipo de podcast Tú te puedes poner a ver Este ya un video Viene más retrocompatibilidad De todo lo que está pasando Dentro de lo que sería esto Como lo vieron en el de Loxo La verdad muchos me dieron Una buena opinión No sé si todos lo llegaron a ver Pero bueno Eso queda ahí Después trataré de ver Si lo puedo subir a Facebook Para que lo vean Pero bueno Lo veremos después Otros de los podcast Que van a salir Pero estos ya serían normales Así como los que están Escuchando ahorita Sería uno donde quiero hablar De la piratería Sobre todo con esto De la salida de la película De Dragon Ball No sé si lo estaré haciendo Mañana Mañana que es Hoy que estamos ¿Martes? Hoy es martes Miércoles Yo creo que para el jueves Ya los tendrían Pues sí para el jueves Porque ahorita estoy trabajando En otro proyecto Que quiero sacar a la luz Lo que vendría a ser Gravity Falls En el episodio 17 Y 18 Así que bueno Vamos a ver También otro de los podcast Que quiero sacar Es qué es lo que quieren Las mujeres Y exactamente Eso es para hablar Con ustedes Y dar un punto De opinión Un punto de opinión Que es en parte personal Y en parte de mi personaje Aquí no les voy a venir Con la pendejada De lo que es el Mexivergas De decirles Es un personaje No La mayor parte De las opciones Que ustedes ven aquí Son opiniones De Phil el Mago O sea Yo Hugo Roberto El único inconveniente De esto Es que muchas personas Hay veces Que no me comprenden Bien lo que vendría A ser la esta ¿Cómo se le llamaría? Lo que es el sarcasmo Pero aún así Espero que ustedes Puedan comprender Todo lo que voy a tratar Dentro de estos videos Y espero que les guste Y traten de ver las cosas Porque muchos de nosotros Es muy difícil Aceptar la realidad Y no es que sea sexista O cosas así O que al rato Vengan la La asociación De mujeres Aquí a Tratar de hacer Un plantón Fuera de mi casa Porque Esta es una especie De opinión Que estoy dando En base A lo que yo he vivido O sea No les voy a hablar Cosas que sean inventadas Recuerden que Phil el Mago Siempre se basa a decir Si no conozco Sobre el tema No puedo hablar de él Si conozco sobre el tema Es por lo que estoy hablando aquí Así que lo veremos Y también Algunos temas nuevos En peticiones Hay algunas peticiones Que me hicieron Las voy a estar checando Y voy a empezar a sacar Algunos temas así En la opinión de Ahorita por el momento Todavía estoy viendo Qué es lo que voy a sacar Qué es lo que vamos a trabajar Algún tipo de serie Ay donen Si no ya no voy a subir Ningún video Ay si no donan Ya no voy a subir Los análisis de Gravity Falls O si no donan Ya no voy a hacer Los análisis de Hora de aventura Ustedes siguen viendo El canal de Phil el Mago Bien o mal Ustedes entran Al canal de Phil el Mago Pueden checar Los videos Como van subiendo Hay uno que apenas Hay uno que apenas subió Hace dos días El que apenas subió Hace unas horas El que apenas subió Hace seis días Este y cosas así Van a tener siempre material Hasta en los de Hasta en el de Volkolac Entonces yo nunca he puesto Y decirles A este si no donan Yo no lo voy a hacer Yo no voy a seguir Haciendo videos Nunca ha sido Es el caso Si ustedes quieren donar Háganlo Este Por ustedes Porque digan Oye la verdad A mi Me encanta mucho Este El canal de Phil el Mago Me entretiene Y pues yo quiero apoyarlo Quiero apoyar en su proyecto Así que mira Ahí te va Este Una lánita Digámoslo así Entonces Muchos Muchos estaban diciendo ¿Y por qué quieres que te done? ¿Y por qué quieres? ¿Por qué todos los ¿Por qué en todos los pinches videos Siempre sale la donación? ¿Por qué siempre estás pidiendo dinero? A ver A ver A ver Yo le estoy diciendo Y viene dentro de la frase Siempre 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 Que ves Un video Te aparece lo mismo Te dice Recuerda que puedes Apoyar el canal Tus donaciones Harán posibles Proyectos futuros ¿Por qué estoy diciendo esto? Yo sé que muchos No se ven todos los videos Y ese es un Pequeñísimo error De parte de ustedes Pero Digámoslo de esta forma Yo hablé sobre un proyecto De un episodio De Hora de Aventura Que se llama Phil el Mago Un episodio Que yo quiero hacer Tengo un guión Que estoy trabajando Y voy a comenzar A trabajar después También con lo que vendría a ser El storyboard Pero Necesito un animador Ahorita actualmente Estoy viendo Quien puede trabajar Con eso Quien tiene un buen Tipo de animación Y quien puede ayudarme Y cuanto va a costar Yo le echaba un presupuesto De al menos Mil pesos Pero Bueno Mil pesos O cien dólares Por así decirlo Pero también estoy viendo Que La verdad Para ese tipo de cosas Este dinero Si ustedes lo donan Yo no lo voy a ocupar Para mi Lo voy a ocupar directamente Para ese proyecto Exactamente Entonces después Voy a ver Si también Lo meto en Patreon Para las personas Que quieran participar También en Patreon Después lo veré Pero quiero adelantar Primero Lo que vendría a ser El storyboard Lo que es El guión original Las voces Y todo eso Y ya después Lo metería en Patreon Para que ustedes Vieran parte del proyecto Uno de los animadores Que estoy viendo Para si me puede Echar la mano Para hacer el video Yo sé Yo estoy Voy a estar después En pláticas con él Porque primero Necesito hacer todo Tengo un animador Estoy viendo con él Para checar Este tipo de cosas Pero Necesito tener Un poco más adelantado Del guión Y del storyboard Para que todo esto funcione Así que bueno Por el momento Si ustedes quieren donar Para esto Pueden hacerlo Sin ningún problema Que no quieres donar Pues no dones Que Phil el mago Me está forzando A estar donando No te estoy forzando A nada Si tú das el botón De apoyar Y donas Cualquier cantidad Es tu decisión Más no te estoy Forzando a lo mismo Ahora Este proyecto De Phil el mago Si ustedes quieren donar Pueden hacerlo Si no No hay ningún problema Acabo de decidir Que voy a utilizar Mi propio dinero Para hacer este episodio Pero esto Nos conlleva A una especie Como de gasto Digámoslo así Que yo siempre Me he bastado En decir Que si quieres algo Tienes que sacrificar algo Entonces Va a haber un tiempo Que no pueda subir Algunos videos En el canal Porque voy a estar Trabajando en el storyboard Y cosas por el estilo Pero voy a tratar De ver Para que yo Yo voy a pagar Todo este proyecto Lo voy a pagar solo Para que salga Este Con esta persona Para que salga El proyecto De hora de aventura Phil el mago Para mostrar Lo que vendría Ser mi personaje A hacer un episodio Al estilo Hora de aventura Y después Hay otros proyectos Más Dentro de esto Que sería También con animaciones De hora de aventura Lo que vendría a ser Hora de aventura Aventura en el tiempo O sea Adventure Time Time Adventure Hacer algo así Nombre medio raro Pero este Es un proyecto Que tengo ya Para después Primero necesito hacer El de Phil el mago Después Hora de aventura Aventura en el tiempo Luego el otro Que se llama Viaje El otro Todavía no tengo El nombre completo Pero estaba pensando En ponerle Viaje a los recuerdos De la guerra Así De los tiempos antiguos Y también Todavía faltarían Más episodios De Phil el mago Esos son Nada más tres Son tres De los primeritos Que quiero trabajar Los otros dos proyectos Todavía Los tengo en mente Estoy viendo Cómo los voy a hacer De qué van a tratar Y todo eso Pero tiene que ver Con muchas cosas Que van a estar Entrelazadas Con los otros episodios Casi casi como Que estoy haciendo Mi serie aparte Entonces con esta persona Tengo que ver la animación Él es un animador Él trabaja mucho Haciendo sus dibujos Sus animaciones Entonces por eso Necesito decirle Sabes que Yo junté un cierto dinero Hacemos el proyecto Yo te lo pago Tú haces el proyecto Yo nada más pongo el guión Pongo la voz de Phil el mago Pongo este Lo que es el storyboard Tú haces la animación Me echas la mano Con algunas voces Y también Utilizamos Lo que vendría a ser Que me ayude Con la musicalización Y todo eso Efectos de sonido Especiales Todo para que quede Un capítulo Que podamos usar Dentro del canal Que vendría a ser Ya una especie De paso más adelante Porque también Yo ya estoy trabajando En animaciones Estoy trabajando En una de Steven Universe Que todavía no he terminado Ni completado Porque les digo Estoy haciendo una cosa Y de repente Me vienen todos los proyectos Al mismo tiempo El E3 El Steven Bomb El este ¿Cómo se llama? El final Lo de Gravity House Todo viene junto Entonces actualmente Eso es lo que trato de hacer Entonces el proyecto De Phil el mago Si quieren donar Donen Si no Pues no hay ningún problema Si donan Pues ya Las personas Que lo hayan hecho Trataré de ver Para que estén En los créditos Ahí sus Estos ¿Cómo se dice? Su nombre Para que aparezca Y también veré Si puedo meterlos Como una especie de extra Se podría meter Pero eso ya lo veré Solamente Si es que Se llega a dar Lo que sería La donación Para el proyecto Si no se dan No se preocupen No hay ningún problema El primer episodio De Phil el mago Va a salir Para que ustedes lo chequen El segundo episodio Ya cuando lo haga Eso ya veremos Como saldrá Porque actualmente Youtube ya me mandó Una requisición En la cual puedo hacer Este monetización Directa de mi video Digamos que si lo quieres ver Lo tienes que pagar Pero no quisiera hacer Ese tipo de cosas Estoy rechazando Todo este tipo de cosas De que si lo quieres ver Lo tienes que pagar Lo estoy rechazando mucho Y no quiero utilizarlo Y también me está diciendo Que ustedes ya pueden Suscribirse al canal Pero tendrían que pagar Una suscripción Por un paquete de canales Todo este tipo de cosas Son nuevas Y está viendo Youtube si jalan Ya me mandó Los mensajes Pero no quiero utilizarlas No puedo ponerme A cobrarles Por el trabajo Que hago Porque actualmente Yo lo hacía Exactamente por el amor Y sigo haciéndolo Por el amor Porque a mi me gusta Amo hacer estos videos Si ustedes quieren apoyarme Ya es caso distinto Si Youtube Me quiere pagar Por los comerciales Que ponen mis videos Ya es algo También muy distinto Pero también No puedo hacerme el santo Y decirles Es que esto no se hace Por dinero Todo en esta puta vida Se hace por dinero Todo 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 se hace por dinero Así que bueno amigos Espero que les haya gustado Este podcast Estuve un poquito así Medio acá Como que subida Bajada Subida bajada Estaba viendo Doctor House Y luego me Bueno no les puedo dar El spoiler Porque no se si han visto La temporada Estoy en la última temporada Ya me faltan Unos cuantos capítulos Para terminar Se pone muy dramático Luego estoy viendo Yugi Luego estoy viendo Acá videos de internet Y ahorita aparte Pues ya estoy cansado Y necesito dormirme Un ratón Así que bueno amigos Muchas gracias por haber Visto Escuchado el podcast Nos veremos Hasta el próximo Proyecto Recuerden estaré viendo Para hacer algunos estrenos En estas semanas Así que Nos veremos Chao Que estén bien Muchas gracias A todos los suscriptores Dejen su comentario Comenten Compartan Denle un like Y nos veremos Hasta el próximo Podcast Nos vemos en el próximo Nos vemos en el próximo Un saludo ¡Gracias!